línea vamos en la línea y con posibilidades de que le sirve este equipo genial de guardadores como joaquín son dos jugadores que dan una experiencia dan una a sus compañeros una profesionalidad y que crean un ambiente que creo que eso es una de las claves de este betis tener jugadores como guardado y como joaquín que están enseñando a los que están empezando a los jóvenes y eso es lo que hace que todos tienen del carro y último ha entendido que diego está creciendo es pequeño pero ha cumplido no ha cumplido está en proceso de cumplir y que esperamos que cada día cumpla más porque es un jugador en el que tenemos muchas expectativas ahí pensadas y creemos que va a ser una gran estrella y ojalá cuando ya explote quiera seguir muchos años en el betis y si no pues que siga triunfando porque va a triunfar el proyecto pues muchas gracias me venga a vosotros